Una madre angustiada por su único hijo y resulta que ese niño no salió agradecido por el esfuerzo que ella hace Pues porque su único hijo quiere sacarlo adelante pero eso no es del niño ¿Pero qué pasó? Pues el padre esta enseñanzas no le dejó, él la respetó y la amó y la valoró La tragedia de la vida lo mató, dice, dice, una mirada de tristeza y mucho dolor La madre sintió en lo profundo de su corazón pero lo que él no sabrá que cuando vuelva a casa la madre no estará Ella murió, no la valoró, un amor de madre que nunca sintió, solo se refugió En drogadicción, dice, 8pm 2017, esto es una historia muy creyente Hay que valorar lo que está, porque no sabemos, mañana sí volverán El joven volvió, la puerta golpeó, ella misma se vio, el joven le cayó en tristeza y dolor al saber que su madre una carta le escribió Dice, diciéndole que lo amaba con el alma y que jamás volvería a sentir su karma Una decepción que como madre falló y que al desespero la llevó Quitarse la vida y solo lo dejó, ya que no valoró El amor de una madre que nunca apreció Una triste historia de mucho dolor ¡Pósilo!